De este lado es así, pero a todas las hijas de los compañeros que tienen silla De este lado está, está la silla, totalmente gracias, así que vamos a consumir ¡Vamos, papá y dice! ¡Vamos! 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 Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos, seguimos, seguimos Esa es la canción de los Tigres del Norte Formilla Cruz que se encuentra en Estados Unidos de parte de Rafael Cruz Eso compadre, así compadre, papelito, ándale Vámonos allí para la familia Cruz de Pílago de los Tigres del Norte A ver si nos aplacemos, como que no Vale compadre, seguimos, tomamos música como hacemos a todos ustedes Un papelito, compadre, escribile un papelito por favor Vámonos con la música bolita por todos ustedes Quiero conocer la gente bonita que está con nosotros Que está bailando, que está gozando ¿Dónde están las hijas? ¡No hay compadres! ¡No hay nada, compadres! ¡Vaya con los que no se hace, con la mano arriba! Con la mano arriba, 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 con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba, 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 con la mano ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! No sé qué voy a hacer 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 Por mi flor abrío, por mi abrío, porque por nombre veía conmigo. Música 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 Música